...que te voy, cuando te ven que pasa... ...ahí están los primeros, por si cobran los primeros... ...y cuando los primeros tienen... ...pues para mí soy los primeros... ...soy amigo del papel, del frutero y del pectaero... ...soy amigo de todo el mundo, porque es los primeros... ...y como dice este mundo, esto es todo de color... ...síguenos, síguenos, síguenos... ...dejame que te sienten por donde quieras... ...no me cuentes más pastillas... ...y olvidaré de la arena... ...únete a nuestro mundo y a sus quimeras... ...donde todos son pinochos, mi corazón tiene de madera... ...vamos a cantar conmigo por las plazuelas... ...y si a ti nos colorete, que la calle no espera... ...sempre estaré contigo mientras que puedas... ...y vivir esta mentira, que te corre por la pena... ...vamos a cantar conmigo por las plazuelas... ...y si a ti nos colorete, que la calle no espera... ...siempre estaré contigo mientras que puedas... ...y vivir esta mentira, que te corre por la pena... ...el ased, una vez... ...un teatro, grite y oscuro... ...y al abrir... ...el que lo... ...descubrió... Se descubrió un bonito punto de color. Bienvenidos a un bonito punto de color. Donde todo se compra y se vende. Donde las noches se... Todo es de color. Todo es de color. Cuenta, cuéntame. Cuéntame y no me digas que en España se está bien. Que solo tomo carne blanca. Escúchame, cuídate por tu piel. Déjame, de tantos salchichones. Déjame, de carne roja y chulentones. Déjame, no va bien. Déjame. Si no tienes la nevera y tíralos de la pena. Llama, llama, llámame. Y antes de que me abra y entraré. España es una tópola, tó, tó, tópola. España es una tópola, tó, tó, tópola. Siguita de ladrón. ¡Es todo de color! Que los países de Europa no se lo pueden creer, que no tengan ni carrera, lo que también el poder, solamente para la frita y su dote de beber, la mano donde no debe, lo español así se ve. La vez que le digo, se le quedó la cara de hielo, coloque aquí yo, después de fingir, que a mi hija le quiero fijar los besos de reír, así que pensó, así que pensó, que en España me caché los monos para la fiesta, y se entregó a la bendición de la noche con cloa, donde por los precios se dan las de copas, y fue tan solera con su entretienda, que no se dio cuenta con la borrachera, que estaba enseñando tu superamera, cuando la miraba y ella tan contenta, diciéndole a todos, su mía de hielo, su mía de slojero, traducida como sivillera, es su adorcoño. Tengo un pez en el que me gana Y tengo una casa en la playa Tengo una moto de santo y de gas Y tengo un llave para velanear Tengo tinta hecho a mi cara Y de lo de lo que falta Mis cinturones son buenos de pierna Y mis colonias de las que jueguen el fin Y no creas que eso me importa Todo se piensa que soy triste Desde que ella me echara de casa Y ahora vivo como quiero En Caravalla de Chile Con el pocho Con el que yo lo hago en México Caminando por la calle yo me vi Caminando por la calle yo me vi Departiendo con mi currú Vitae Departiendo con mi currú Vitae La 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 Revelarán Le faltan aquí Le faltan aquí Le falta acá Le falta allá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.